En la Navidad Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Bueno Y esta Navidad me la voy a pasar Con las pescadoras en San Marcos ¡Vamos! Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegara Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que viene Vuelve la parranda En noches de reyes Todo el mundo canta El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Traigo un ramillete Traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Bueno, Mayerín, Alayón, Quillón y Molina ¡Suavecito!